¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y feliz! Soy Esmeralda Palacios, periodista de TV Home News, y desde El Salvador, quiero desearles una Feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos los televidentes de la Caravana de la Bahía, transmitida por Canal 48 de Telemundo, San Francisco.